Miriam Giovanelli y Alex González Buenas noches Buenas noches Y los nominados al Goya Mejor Montaje son... Y el Goya Mejor Montaje es para Pablo Blanco por Las Brujas de Zurragamurri Tercer Goya consecutivo para esta película y tercer Goya para Pablo Blanco que consiguió el primero con Airbag en 1988 y el segundo con No Habrá Paz para Los Malvados en 2012 Uno de sus mandamientos a la hora de afrontar el montaje de una película es que tiene que pensar como piensa el director y por eso cuanto más dentro se esté de la película, mejor Desde luego tuvo que ser muy complicado entrar en la cabeza de Alex de la Iglesia Si lo han visto seguro que recuerdan esos 10 primeros minutos trepidantes 10 minutos con un montaje rapidísimo de un atraco en la mismísima Puerta del Sol Los nervios Muchas gracias Academia La verdad es que el montaje siempre recoge lo que siembran en rodaje y el equipo artístico, el equipo técnico y es lo que me ha pasado a mí y dirigidas por Alex, pues es mucho más fácil que el montaje sea mucho más vistoso Y bueno, pues también quería sobre todo agradecer a Enrique Cerezo por meterse en una película y por dar tanto trabajo en un momento tan difícil Trabajo que espero, amigos, que este año, el año anterior, ni este ni el siguiente piensen trabajar porque no les llama nadie y no tienen trabajo y espero que, bueno, que el año que viene a partir de ahora tengan algo de trabajo y esto cambie y haya trabajo para todos e intentar repartir Gracias Aplausos Aplausos Aplausos